Vámonos con este corrido que ya por nombre escuela de mi viejo, su amigo Lenin Ramírez, esta noche compas del Bando ZL Arremáganle Don Frankie y que se haga bonito la banda viejo Nunca he rajado pa'l trabajo, eso lo sabe bien mi apa Varios años en el negocio la vida me fue enseñar Tengo la escuela de mi viejo, que siempre me inculcó el respeto, la palabra y la humildad Y aquí estamos pa' chambiar Soy hombre de pocas palabras, nunca he sido un hablador Ando buscando los problemas, más miedo no tengo yo Nomás no le busquen al bulto No se pueden llevar un susto, pues mi gente es de valor Agradecido yo estoy Soy hermosillo de inocencia, soy herencia del Señor Los Ángeles fui nacido y respetado mi valor Soy limpio para mi negocio Solo saben bien mis socios que aquí todo está en control Soy bueno pa' mi labor Un saludo muy especial para toda la gente de San Miguel del Alto Jalisco De parte de su amigo Lenny Ramírez Ayayay No hay chance caló la banda, pues me gusta disfrutar Que no me faltan las muchachas y los frisian pa' bailar También me paso muy seguido Los racers son mis preferidos pa' la mente despejar Y un bucan al destapar No veo un porte muy flacoso, siempre me miran barbo También soy alto de estatura y con altura trato yo Respeto pa' que me respeten Yo no soy ningún corriente y demostrado les quedo A los lacras doy topo Padres son los importantes que en la vida he de tener A mis hermanos pa' delante siempre al tiro y que estén bien Si somos gente de Jalisco Ya soy muy reconocido por mi gente y saben bien Que con ellos siempre en sí Desde Los Ángeles hasta Nebraska viejo Puro pa' delante Y vámonos para Jalisco viejo Puro San Miguel del Alto Puro San Miguel del Alto